Bueno y así cerramos el día, la noche aquí en Seaworld con este bonito espectáculo de fuegos artificiales, ya son las 9 de la noche prácticamente, vean nada más que maravilla. Cerrando con broche de oro una mañana, una tarde y una noche espectacular, sin duda, no, 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 maravilloso el día que me hemos pasado aquí en Seaworld, excelente, excelente, vean nada más. Yo quiero dulces para navidad, I wish my candy, Santa, I don't know, there's a Santa in place. ¿Se quiere decir que está mal? No, acá, acá, está en frente, en frente. Vean nada más, qué hermoso espectáculo de luces, sé, sé que pues obviamente hay personas que no, no les gusta esto, pero, híjole, en lo personal me encanta ver. Los fuegos artificiales, qué bonito. Hoy 26 de diciembre del año 2023, ya nada más. Vean, qué hermoso espectáculo. Vean nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!